La música ha trascendido a todos los rincones del planeta. La música ha trascendido a todos los rincones del planeta. La música ha trascendido a todos los rincones del planeta. La música ha trascendido a todos los rincones del planeta. Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Pues yo te amo, no quiero perderte. Sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo. Te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito. Te amo, no sé estar sin ti. Te amo. No quiero perderte. No quiero perderte. Sería mi muerte, al no tenerte. Pues yo te amo, no sé estar sin ti. Te amo. Te amo. Nunca te amo. Nunca te amo. No sé estar sin ti. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!